El ejército israelí anunció el martes la destrucción de un túnel perteneciente presuntamente a Hamas en el norte de Gaza. Según un portavoz del ejército israelí, el túnel fue cavado por Hamas y tenía múltiples pasillos que se dirigían desde el norte de Gaza hacia territorios israelíes, aunque menciona no llegan a alcanzar o sobrepasar las fronteras. No se ha producido ningún comentario al respecto por parte de Hamas.